...porque son impactantes, estamos hablando de un hombre que distraído con su celular, a pesar de que las barreras estaban bajas y que el banderillero también avisó en ese momento que no se podía cruzar por allí, decidió cruzar la vía del tren. La formación del tren Sarmiento lo agarró y le golpeó en la cabeza, terminó atendido por el SAME y lo llevaron al Santo Ianni. Pero véanlo, viene totalmente distraído mirando su celular. Y así que el tren iba despacio. Estaba claro, estaba recién avanzando, estaba recién saliendo. Celular abandonó a la gente. Impresionante, pero mirá, tenía la barrera baja. El hombre que está ahí avisando, el banderillero avisando en ese momento, nada de eso ve, sigue para adelante. Sigue con el celular. Seguramente que alguna señal sonora también la habría. De hecho, no sé si alcanzamos a ver si tiene algún tipo de auricular. Eso también es un tema. En la calle no sé si les ha pasado, pero la gente con auriculares y celulares... Yo estoy harto de cruzarme gente que va arriba de una bicicleta y se siente con derecho a pasar, si el semáforo esté en blanco, esté en verde o esté en rojo. Las bicicletas son un tema aparte. Gente que va en monopatín y que atraviesa la ciudad, digamos, ponemos en zig-zag a los autos, con lo cual vos haces una maniobra y te lo llevas puesto porque además, más allá de que tenga el casco, vos le pegás al cuerpo. Claro, claro. También monopatín estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. O los patines eléctricos. Sí, obvio. Que en París se prohibieron. Sí. Acá no están reglamentados, están incentivados. Te hicieron la bicicenda, qué sé yo, más o menos. Pero van por cualquier lado, no van por la bicicenda. Bueno, las bicicletas van por la bicicenda, pero creen que no tienen que cumplir con las señales de tránsito. Sí. Pasan los semáforos. Yo soy la persona que suele ir a correr, lo hago siempre por parques públicos, etc. Entonces, a mí me ofusca mucho cuando, si yo voy por el lugar donde tiene que ir la bicicleta, me dicen cualquier cosa y tienen derecho. Sí, tienen razón. Ahora, cuando la bicicleta va por el lugar donde vos tenés que ir corriendo o caminando, ¿no hay derecho a decirle algo? ¿No se dan cuenta que no es el lugar? ¿Para eso está la bicicenda? No, y te dicen, hay que respetarlo, sí. No. Se creen los dueños del mundo. Pero peor que eso es cuando van por la bicicenda y el semáforo está en rojo, pero miren un costadito y siguen. Y siguen, sí. Como si estuviesen, no. Y hay otro tema. Está en rojo, está en rojo. Con la bicicenda hay otro tema que me pasa a mí. Yo voy por una calle que tengo que hablar a la izquierda. Sí. Porque el semáforo está para allá. Sí. Tengo onda verde. Veo el de frente que viene con la bicicenda, no necesariamente el que está acá. Claro. Yo puse la luz de guiño. Viene el de la bici. La bici no frena. No. La bici pasa. Sí. Vos tenés que frenar. Exactamente. Con lo cual, no quiero cargar las tintas sobre las bicicendas, no quiero cargar las tintas sobre los que andan en bici, ni mucho menos, que me encantaría poder hacerlo además, porque además la ciudad está más para andar en bici que andar en auto. Mucho menos o mucho más en los últimos tiempos, donde además culposamente se tuvo que echar por tierra el sistema de grúas, que fue un verdadero espanto y negoció durante dos décadas en la ciudad. Yo celebro que se incentive el uso de la bicicleta y que la ciudad se pueda adaptar a eso, cualquier ciudad, no digo la ciudad de Buenos Aires, cuando si uno tiene la oportunidad de viajar y ves, en la mayoría de las ciudades se ha adaptado para la bici, pero se cumplen las reglas. La diferencia es esa para mí. Bueno, a ver, yo estuve en Amsterdam y no se cumple, te pasan por arriba, yo le doy las carotulelas, bicis asesinas. Pero bueno, en Amsterdam es el transporte número uno, hay más bicicleta que cualquier otro transporte, es un caso aparte. Ustedes vieron la serie Borgen, donde se habla desde Dinamarca de cómo llegaba la primer ministro en bicicleta del Palacio de Gobierno hace ya unos más de 10 años. Yo creo que vamos hacia ahí, el mundo va hacia ahí. Ahora, yo pongo el acento en esto. Si vos salís como el tipo que va corriendo, digamos, y que pasa, cruza las calles, qué sé yo, sin ver, tenemos que estar más atentos, tenemos que tratar de empatizar con el otro y tenemos que evitar cosas que sean arriesgadas. Primero y fundamentalmente para uno mismo, es decir, el que va en zigzag con una moto, en medio de un embotellamiento, sabe que cualquier movimiento de un vehículo lo puede llevar a una situación muy desfavorable porque un golpe mal dado, vos pensás, ese hombre, ese chico, se salva, pero mirá si la cabeza daba de frente contra el caño que está ahí, cuando hace ese impacto. Estamos hablando de qué cosa, de una tragedia, pudo haber pasado y estuvo así. A esto. A esto. No larga el celular nunca, fíjense que sigue con el celular en la mano, en ningún momento larga el celular. Y no, yo pensaba, el personal del SAM, el personal del Santoyani, todos ocupándose este hombre, bueno, por supuesto, hay que hacerlo. El conductor de ese tren, ¿no? Claro. Porque le queda después también el trauma. Porque el hombre siguió mirando el celular, ¿no? Bueno, es un gran tema al cual tenemos que revisar todos, yo me incluyo, ¿eh? Estamos todo el día mirando el celular. Sí, una cosa adicional es, de todas maneras, esto es un aspecto, ¿no? De lo que nos chocamos todo el día, esta idea de meternos para adentro. Pero nunca la sociedad estuvo tan hiperconectada como hoy y probablemente nunca la sociedad vivenció el nivel de soledad que atraviesan vastos sectores. Bueno, a veces en los bares, en los restaurantes. No sé si la escuchaban a Cain Whistlet hablar. Sí. Sí, fue extraordinaria. Y la verdad que eso es un mensaje que hoy lo hablaba yo con mi amiga. Repetilo, respetilo. Porque ella en realidad, no te lo digo textual, ¿no? No, no, pero la idea. No, pero la idea era de que cuiden a sus hijos de la tecnología, porque la tecnología ya está. Ella habla sobre todo de las redes sociales, ¿no? Claro, de las redes sociales sobre todo. Del impacto de las redes sociales, sí. De lo fuerte, lo que se han metido hoy las redes sociales. Es algo, a ver, es algo imparable, lo sabemos. Pero el daño que generan, sobre todo porque los chicos hoy, no sé, te ven en un Instagram a una modelo y quieren imitar a esa modelo y terminan teniendo problemas en salud. De hecho, Cain Whistlet, lo que ella dice es que ella sufrió tanto en su adolescencia, sin redes sociales. Solamente ya en los castings que imagina el sufrimiento de cualquier adolescente hoy que está totalmente potenciado con cualquier red social. Es un debate apasionante porque efectivamente las redes sociales no son ni buenas ni malas per se. El tema es como todo el exceso en el uso, como en cualquier otro ámbito de la vida. Ahora, dicho sea esto, es muy importante contemplar esta idea del aislamiento que produce la tecnología. Sobre todo en los adolescentes. El aislamiento, que después conlleva situaciones más dramáticas que lo advierten ya los especialistas. La falta de comunicación con el otro, la imposibilidad de acordar con otro, de poder hablar con otro, la imposibilidad de generar relaciones duraderas porque estás hiperestimulado y todo es rápido, veloz y todo cambia casi en simultáneo a que empiezan las cosas, terminan. Habrá otros también que te dirán, bueno, pero al mismo tiempo permite que un abuelo vea a su nieta todos los días a pesar de la distancia, por ejemplo. Pero por eso, no es que todo es tan bueno y tan malo, como decía Paulino recién, pero por el hecho que todo tiene que tener un límite y que hoy también, sobre todo a los adolescentes, porque nosotros ya somos grandes, pero los adolescentes que están estudiando, creciendo, formándose, están teniendo muchos también problemas de comprensión de texto. Yo hablaba hoy con una amiga mía y lo hablamos en el sentido de que a nosotros nos enseñaban, está bien, nosotros empezábamos en la era de la tecnología, pero los chicos hoy en día, todo es fácil, van al celular, hoy hasta con la inteligencia artificial les arma los textos, o sea, ni siquiera tienen el tiempo casi para pensar, o las cuentas matemáticas. Bueno, es como en su momento, hay un gran debate con respecto a eso. La calculadora, ¿no? Sí, la calculadora en su momento. A mí en casa nunca me dejaron usar calculadora porque me decían, los números ayudan al cerebro. Sí, todo eso está bien, pero yo creo que no vamos a poder desandar ese camino. Lo que sí está claro es que hay un debate adicional que el mundo empezó a dar. ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? ¿Y qué se habla y de qué manera y quiénes interactúan en ese diálogo y quiénes los potencian en las redes sociales? Bueno, yo creo que ya lo recomendé acá, pero hay un documental en Netflix que se llama El dilema social. Correcto. El dilema social es realmente recomendable, tenés ganas de bajarte de todas las redes sociales, no querés usar ninguna más por un tiempo hasta que encontrás equilibrio, pero realmente te muestra cómo trabajan los algoritmos y los propios creadores de las principales redes sociales cuentan que ellos mismos le prohíben a sus hijos que las utilicen durante por lo menos gran primera parte de su vida. Está claro que es muy conocida la historia de algunos de los hombres más importantes del mundo de la tecnología que tomaron la decisión de que sus hijos no tengan la posibilidad de interactuar con la tecnología y que le prohibieron incluso a sus niñeras, de sus propios hijos, utilizar tecnología delante de ellos o hacerlos partícipes de esos momentos. Con lo cual, digamos, es un debate enorme, no lo vamos a resolver. Y todo viene a colación de que un hombre cruzó con el celular. Todo por eso, claro. Totalmente. Bueno, una cosa muy grave que sucede...